Música Hola que tal amigas, amigos, televidentes de NXR Plus Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua Edición en la que hablamos de temas económicos del país Con el doctor Luis Murillo, catedrático universitario, economista Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Y poder conversar sobre estos temas ya de cara al 2020 Estamos ya en los días finales del 19 Un año 19 en el que de acuerdo a los informes del Fondo Monetario Internacional Los resultados de la visita realizada en octubre El decrecimiento de la economía de Nicaragua va a ser mayor en el 2019 La del 2018 con respecto a la del 2018 Así es Y explican ellos que se trata del impacto de todo lo que ocurrió en el 2018 Que no se sintió tanto en el 2018 como se siente, por lo menos en términos económicos Como se siente en el 2019 Bueno, en la parte de economía hay algunos rezagos Y lo que usted hace ahorita lo va a repercutir en el futuro Es por eso que en el año 2018 nosotros tuvimos una caída, ¿verdad? De menos 3.8% Este año había tres cifras, ¿verdad? La que establecía el Fondo Monetario Internacional antes Que la modificó Porque planteaban el menos 5% Y al final quedaron en menos 5,7% La de Funides que queda en 5,4% Y la del gobierno que establecía más o menos un 2,2.5% Sin embargo, al aceptar el informe del FMI Prácticamente están aceptando que la caída es mayor a la establecida Incluso al inicio del año por el Fondo Monetario Internacional Ahora, eso se trata todavía de una previsión No es el dato final del 2019 Todavía hay que ver el comportamiento de octubre, noviembre, diciembre, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay que analizar dos cosas Uno, que no hemos cerrado el año real Estamos en la última parte del trimestre ¿Verdad? Ante lo cual todavía hay algún dinamismo económico que hay que esperar Y dos, los rezagos naturales que tienen las estadísticas ¿Verdad? Que prácticamente lo que hacen es validar en el futuro Para que pasen de cifras preliminares a cifras totalmente oficiales Sin embargo, creo que la caída, ¿verdad? Va a superar el 5%, ¿verdad? Quizás 5, 5.5% Pero ya el daño ya está hecho Es decir, nos vamos a mover, digamos, dos décimas más menos, digamos Así es Por ahí va a andar el asunto Pero que de 5, no subimos arriba de menos 5 Sin embargo, la previsión del mismo Fondo Monetario Internacional Para el próximo año Si bien es cierto, es hacia una caída, es menor Porque es del menos 1.2% Significa de que debemos de hacer un esfuerzo por arreglar la situación Y buscar, no en este caso solo desacelerar Sino que buscar cómo estabilizar la economía Para lograr un crecimiento económico de acá a unos 4 o 5 años quizás Ahora, esa es tarea difícil Evidentemente que es tarea difícil Es decir, a mí me parece que pasar De menos del menos 5 al menos 2 Es decir, lograr esa desaceleración en la caída Es como dar un paso bien importante y bastante fuerte, ¿no? Sí, a ver, normalmente es mucho más fácil dejar de crecer que crecer Recordemos de que Nicaragua estaba creciendo en un promedio de 5,2% Sí, aquí tenemos las cifras del FMI ¿Verdad? Y pasamos a ser de la tercera economía de mayor nivel de crecimiento económico En América Latina A la tercera economía con mayor nivel de crecimiento económico Es decir, es fácil caer, pero es difícil recuperarte Ante lo cual, si nos arreglamos Tendríamos que esperar cerca de 4 o 5 años Para poder recuperar la confianza Y sobre todo, digamos, el crecimiento económico positivo Eso es lo que señalaba el doctor Néstor Avendaña En una conversación que tuvimos aquí justamente El tema de confianza, recuperar la confianza Pero eso de recuperar la confianza es bien difícil A ver, sí es bien difícil, pero esto depende de dos factores fundamentales Uno de la voluntad política que tengan los diferentes actores Para poder llegar a un arreglo político negociado Y evitar, digamos, más caídas Y lo otro depende de las reglas del juego Que te ponen algunos organismos financieros internacionales Entre ellos, los 14 puntos del FMI Que dicho sea de paso, tiene algunos puntos Que son clave, digamos, para el crecimiento económico Uno de ellos es la parte de la transferencia, ¿verdad? Fiscal El otro de ellos es la recuperación de la confianza Que muchos reiteran ese elemento, ¿verdad? Y en menor medida la parte de las reservas internacionales Ya hay algunos datos, ¿verdad? Que están relativamente preocupantes Como el caso del nivel de educación Que supera el 6,4% La caída que es del menos 5,7% Las remesas familiares que se perdieron casi 700 millones de dólares A partir de la crisis Aunque se observa, digamos, un manejo bastante bueno De la política monetaria Sin embargo, este manejo es de muy corto plazo Y si no se llega a un arreglo De mediano y de largo plazo No esperemos una recuperación rápida Este, varios elementos ahí Y pues, de acuerdo a las conversaciones Que hemos tenido todo Que era alrededor de lograr la solución política En el país Para que esto permita Buscar soluciones A los problemas económicos que tenemos Es decir, no puede haber uno sin el otro En este caso Es una especie de efecto dominó Es decir, la reina del ajedrez Llamémosle así O el rey del ajedrez Es la parte de la confianza ¿Verdad? Y se logra únicamente a través de la jugada maestra Que es el diálogo ¿Verdad? Y a partir de ahí comenzar A buscar cómo establecer dos tipos de estrategias Yo siempre lo he dicho Busquemos estrategias de corto plazo Pero también busquemos estrategias de mediano y de largo plazo ¿Verdad? En el caso del mediano y de largo plazo Hay por lo menos dos o tres cosas Que yo siempre, digamos, he reiterado Buscar cómo modificar la matriz productiva de este país Dejar de ser productores de materia prima Buscar cómo incentivar una verdadera política industrial Para poder generar valor agregado ¿Verdad? Y buscar cómo generar empleo de calidad Para que la mayor parte de los nicaragüenses No estemos en el nivel de su empleo La pobreza o el desempleo Que son, digamos, todo lo que ha De una u otra forma Sido Afectado por esta crisis Es decir, todas las afectaciones De la crisis dependen justamente De lo contrario a lo que usted está mencionando ahorita Es decir, la matriz productiva del país Es una matriz de alguna manera muy frágil Al momento de enfrentarse a este tipo de crisis Sí, por ejemplo El 77% de los productos de exportación Tienen muy bajo valor agregado Esto significa de que Si por una u otra razón Los precios de los commodities Que son las materias primas Internacionales bajan Prácticamente la economía decrece Sin embargo, yo tengo, digamos, un punto Creo de que la crisis es una manifestación De un problema más profundo De carácter estructural Es decir, problemas de corto plazo Como los que tenemos en la actualidad Pero también problemas más estructurales Es decir, en este país Prácticamente no hemos movido La matriz productiva en más de 150 años Sí No hemos revertido, por ejemplo El sistema de seguridad social En más de 80 años No hemos revertido el sistema tributario ¿Verdad? En más de 50 años Es decir, hay problemas estructurales Que creo que los diferentes tomadores de decisiones Deben de tomar en cuenta Y buscar cómo generar estrategias Una de ellas, creo Es comenzar a invertir en capital humano ¿Verdad? Buscar cómo generar una política industrial adecuada Y buscar cómo establecer algunos indicadores ¿Verdad? Socioeconómicos Que te recuperen la confianza de este país Justamente Estos son temas que hemos conversado Ya en pláticas anteriores Usted y yo estamos total y absolutamente de acuerdo En que este país Tiene que cambiar a una línea de producción Ya industrializada En vez de vender frijoles en grano Deberíamos de vender frijoles fritos Pues por alguna cosa Frijoles molidos No sé Pues alguna cosa Ya más acabada ¿No? Pero no trabajamos O el país De todos modos No hace O no muestra señas Por ningún lado Porque por ningún lado Se plantea Ir hacia esa línea ¿Verdad? Lo que me podría dar a entender Que por lo menos Los próximos cinco años Ese no va a ser un tema de discusión Muy pronto Quiero poner en perspectiva Dos ejemplos ¿Verdad? Que a nivel mundial Pudieron revertir esa matriz productiva Me refiero a Costa Rica Que desde la década de los años 40, 50 Vino trabajando en modificar la matriz productiva Tiene una matriz más o menos parecida o peor que la de nosotros Principalmente en materia prima Y en la actualidad, digamos Lo ha revertido Y el otro es Corea del Sur La Corea del Sur Cuando se dio la guerra Era de Corea Y se partieron las dos Coreas Era un país igual O más pobre que Nicaragua Sin embargo Ellos lograron un acuerdo Hicieron inversión en capital humano Generaron una política industrial Y hoy por hoy Producen productos de alto valor agregado Y desde el punto de vista tecnológico Es decir Creo que el principal elemento Es la voluntad política Y comenzar a invertir En algunos elementos de carácter estratégico En capital humano En política industrial En generar una confianza Digamos en el país Y buscar cómo mejorar la situación económica Ahí voy a echar yo Tal vez agua a mi molino Como se dice popularmente Con esto debería de plantearse El tema del emprendedurismo Una política que realmente funcione Para los emprendedores Pero no desde el punto de vista Que el emprendedor es el que tiene la pulpería Porque la pulpería Al sistema productivo No le está añadiendo nada Sino a aquellos que están dedicados A crear realmente soluciones Para las demandas del país Y ese tipo de emprendedurismo Me parece que es el que hay que empujar De alguna manera A ver, voy a poner en perspectiva Ese punto Hay algunos países Entre ellos Taiwán Que era parte de los llamados Tigres asiáticos Que impulsó lo que es el emprendedurismo Incluso el mismo Costa Rica Y por qué ellos lo lograron hacer En primer lugar Ellos se arreglaron políticamente Primero Estabilizaron la parte política Y luego comenzaron a invertir En capital humano Y generaron una política Nacional de desarrollo Y esa política nacional de desarrollo Incentivó como país ¿Verdad? Esto del emprendedurismo ¿Verdad? Y la innovación ¿Qué es lo que sucede Y qué es lo que ha sucedido En el caso de Nicaragua? Creo de que el problema Ha sido querer Adoptar sin adaptar ¿Verdad? Esos modelos ¿Por qué? Porque yo recuerdo En dos momentos Cuando se impulsó Esta efervescencia El llamado emprendedurismo O la llamada MIPIM A finales de la década De los años 80 Específicamente después Del año 87-88 Cuando se dio un plan De compactación Y luego a inicio De la década De los años 90 Cuando se dio El plan de movilidad laboral El problema En estas dos partes De la historia de Nicaragua Se tenía la razón De modificar Y buscar Cómo dejar de depender De la gran empresa Para poder impulsar La pequeña La micro Con emprendedurismo El problema Es de que Se le dejó solo Y solamente Se creó Esta política Para salir de un problema Que era del déficit Público En donde el Estado Tenía contratado Una gran cantidad De personas Y necesitaba Bajar el déficit Presupuestario Pero no impulsó Política pública De inversión En capital humano Buscar cómo Comercializar Digamos los productos Como país Y no dejarlo Verdad A la buena A los pequeños Emprendedurismo Yo recuerdo Cuando yo hice Mi tesis Ya Yo salí en el año 92 Hice un estudio Sobre la evaluación De las MIPIMES Y solamente El 3 o el 4% Tuvo algún nivel De éxito Es decir Fenecieron Más del 95 96% Y producto De qué Producto De que Ellos no tenían Mucha experiencia Y no había Una política pública Que les diera El acompañamiento De dar el salto De pasar De una economía De subsistencia A una MIPIMES A un verdadero Emprendedor Es que eso Eso le iba a decir Es decir Política de Fomento Del emprendedurismo No ha habido Lo que ha habido es De alguna manera Fomentar Lo que se llama El autoempleo De alguna manera Más que el emprendedurismo Pero el autoempleo Que es Prácticamente Un subempleo En muchos casos Economía informal En la mayoría De los casos Porque de los emprendedores Son pocos Los que llegan A formalizarse Se formalizan Ya cuando El negocio Empieza a dar resultados Pero no se formalizan De entrada Incluso Si yo empiezo Hoy A ser emprendedor Por mi cuenta Y dejo El trabajo Para ser emprendedor Por mi cuenta No cotizo Al INSS Ni yo mismo Es decir Con el facultativo Pues que sería La lógica Seguir con el facultativo Pero es que Ni yo mismo Cotizaría al INSS Pero es que Ese es el elemento Perverso Que tiene El modelo Que nosotros Hemos adaptado De los llamados Emprendedores Es decir Un verdadero Emprendedor Es aquel Que prácticamente Es competitivo En el sistema Y sobre todo Su pequeño tamaño Lo hace competitivo Ellos cotizan Ellos pagan impuestos Etcétera Lógicamente No se puede Comparar Por ejemplo Una Mipime En el caso de Nicaragua Con una Mipime De esos países Desarrollados Que mueven millones de dólares En donde ya tienen Una política pública Y un plan nacional De desarrollo Tienen una matriz Productiva Divertificada Se elabonan bien A los encadenamientos Productivos En el caso nuestro No La mayor parte De la riqueza Se queda por ejemplo A nivel de los intermediarios Y a los pequeños productores No se les resuelve El problema De endeudamiento O el problema De falta De una visión empresarial Que es la que les hace falta O de soluciones empresariales Así es Que es de repente Lo que hace falta Y es lo que podría provocar Una política pública Porque Me parece que De alguna manera Se viene fomentando Desde la Desde las universidades Se habla Se hacen algunos cursos Algunas cosas Pero no es realmente Una política de fomento Una política pública Total Que fomente Y que haga Que estos puedan funcionar De alguna manera Es decir No sé Por ejemplo Por decir alguna cosa Vas a entrar A cotizar O a Al fisco Pero vas a entrar Con una cuota Realmente adecuada A lo que estás haciendo Y a lo que puedes estar ganando Lo que pasa es que Este tema Es un poquito complicado Y yo creo que La voluntad Que tienen Los diferentes actores Es la que le da El éxito O lo que le daría El éxito A ver Por ejemplo En el caso De los Emprendedores Ellos En las universidades Agarran algún tipo De conocimiento Pero es que Y aquí es un autocrítico La mayor parte De las universidades Somos de aula ¿Verdad? Somos teóricos Sí Y prácticamente La realidad Diferente ¿Cuántos docentes Hemos salido En este caso Al campo A ver Cuáles son los fenómenos Económicos Que se generan ¿Cómo está funcionando? Si tienes una empresa Por ejemplo Privada Que no te acepta pasante O que te pone restricciones ¿Cómo diablos Va a poder En este caso Aprender El muchacho? Si hay una Una falta De una política pública El tema Del emprendedurismo Prácticamente Se vuelve Papel mojado Y no es una Verdadera Estrategia Para poder sacar Al país Y prácticamente Hay un Un universo En este país En donde se podrían Hacer cosas Muy buenas En este país Realmente Solamente El 19% Son medianas Y grandes empresas Y más Del 75% Son micro Son micro Medianas Y pequeñas Empresas Hay gente Que puede ser Muy exitosa Pero no tiene Una política pública Y sobre todo El sistema educativo No lo está formando Prácticamente Para la vida Y le vuelve El camino Cuesta arriba Totalmente Así es Ok Vamos a hacer Una primera pausa En esta edición De Adelante Nicaragua Estamos conversando Con el doctor Luis Murillo Seguimos en esta edición De Adelante Nicaragua Estamos conversando Con el doctor Luis Murillo Economista Bueno A ver Decíamos en la parte anterior Que ya prácticamente Es un hecho De que La economía Queda En Menos 5 Y todavía Un poco menos Este En el 2019 Serán Décimas Más Décimas Menos Pero Arriba de menos 5 No sube En la economía Frente a esto Decide el Banco Mundial Que La respuesta Que Se dio En cuanto a ciertas medidas Que se tomaron Evitó que La espiral Fuera Todavía Mayor ¿Cuáles son Esas medidas Porque el Fondo Monetario Lo dice así Muy en general Bueno Son al menos Tres Una de ellas Es tratar de preservar La estabilidad Y la liquidez Del sistema financiero Nacional Que de una u otra manera Se preservó Y Que hay que decirlo Se debió Principalmente A las provisiones Que habían hecho Antes de la crisis Eso es un elemento Un segundo elemento Es haber acumulado Reservas internacionales Se llegaron a acumular Casi 2.900 millones De dólares Que amortiguó Un poco Digamos La caída De la De las reservas Internacionales Y Quizás Un tercer elemento Y se Observa En el presupuesto General De la república Evitar El aumento De los déficits De la finanza pública Si nosotros Agarramos El presupuesto General de la república El año pasado Con este Incluso reformado Nosotros El año pasado Teníamos un presupuesto De ingreso Más o menos De 69.000 Este año Aumentó A casi 79.000 En el caso De El presupuesto De gasto Se tenía un poquito Más de 80.000 Millones de Córdoba Y ahorita Llega Casi A 80.100 Millones De Corte Es decir Solamente se elevó Un poco El egreso Y la última Reforma Prácticamente Lo que hizo Fue Hacer un reajuste Es decir Le quitó A algunas instituciones Y la redistribuyó En otras instituciones Es decir Una de los manejos Que yo lo reconozco Ha sido Digamos Bastante hábil Y bastante bueno Es mantener La neutralidad En el presupuesto General de la república Es verdad Que tenemos Problemas Es verdad De que Se destina Más del 56% En gastos Sociales Pero también Es cierto De que la economía Está pasando Por su segundo año De recesión económica Y en el futuro No podemos Seguir dependiendo De la cooperación Internacional De los créditos Y de las remesas Familiarias Ahora Este De acuerdo a Varias informaciones De varios medios En Nicaragua El tema De La reforma Al presupuesto 2019 Bueno Contempla Por un lado Los ingresos Que se lograron Por la vía fiscal El aumento De ingresos Que se logró Por la vía fiscal En algunos Se dice Que no fue Lo que el gobierno Estaba esperando El gobierno Creo que estaba esperando 11 mil millones De dólares De Córdoba En recaudación Y logró 7 mil De acuerdo A la reforma Del presupuesto Eso hace Que se reduzca Un poco El déficit Que había En el presupuesto 2019 Si pero Es una medida De muy corto plazo Como lo dije El manejo hábil Ha sido Digamos En mantener La neutralidad Del presupuesto General De la red Pública Incluso Disminuyendo El déficit Con relación Al año pasado El año pasado Teníamos un déficit Casi del 14% Ahorita Tenemos un déficit De menos del 2% Sin embargo Esto sale Más caro ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Prácticamente Estás castigando ¿Verdad? A una economía Golpeada Poniéndole Más impuestos Y esto ha generado Por lo menos Dos elementos Adicionales Uno El cierre De algunas empresas Y dos La reducción De personal De las que quedaron ¿Verdad? También Ha generado Un aumento De la presión De la inflación Ya la inflación La tenemos En 6,4% ¿Verdad? Entonces Si bien es cierto El manejo De muy corto plazo Ha sido hábil A mí me preocupa Más el mediano Y en el largo plazo Por ejemplo Las repercusiones Que tiene El hecho De haber aumentado La recaudación Y hay otros Otros dos temas Que hay que tocar ¿Verdad? Uno de los temas Es de que Paradójicamente En periodo de crisis Nuestra balanza comercial Mejoró Es decir ¿Por qué? Porque las importaciones Cayeron Más rápidamente Que las exportaciones Entonces Lógicamente Frente al resto Del mundo Es un elemento Que paradójicamente Es relativamente Positivo ¿Verdad? Ese es un tema Que hay que Tocarlo Es decir Lo ideal hubiera sido Que las exportaciones Realmente hubieran aumentado No que las importaciones Bajaran Así es Es decir El déficit Se explica Porque Las dos cayeron Pero las importaciones Cayeron más rápido Que las exportaciones Pero seguimos cayendo Y ese es el tema Que yo creo Que hay que Que recuperar ¿Qué Que Que Es Los efectos Que pueden haber A mediano Y a largo plazo Que usted menciona Los que puede temer Bueno Hay algo Que también A mí me preocupa Y que es el tercer elemento De los dos Que mencioné Anteriormente Nosotros En estos Casi 11 12 años De crecimiento Económico Habíamos franqueado Los 2000 dólares De PIB per cápita Es decir Lo que nos toca A cada uno Y las nicaragüenses Sin embargo Este periodo de crisis Lo dejó En menos de 1850 Más o menos Entonces Eso Es un poco Preocupante Porque en el mediano Y en el largo plazo El inversionista Ve Cuál es tu poder Adquisitivo Y cuál es tu capacidad De compra Y uno de los indicadores Imperfecto Podríamos decir Es el PIB per cápita Entonces Según un país Que prácticamente Franquea El PIB De menos De 2000 dólares Ahí hay problema Otra cosa Que a mí Me preocupa Y que esto Se generó Antes de la crisis Y todavía No se ha hablado Del tema Es el hecho De que Nicaragua En determinado momento Dejó En este caso De ser Un país Que accedía A crédito Concesionario Y comenzó En este caso A acceder A créditos Más caros Porque Porque había Una estabilidad Macroeconómica Pero Prácticamente El riesgo Paradójicamente Ha aumentado El riesgo País Valga la redundancia Y nos ha Disminuido Los niveles De cooperación Los niveles De crédito Internacional ¿Verdad? Y algunos niveles De flujo Que mantenían Esta economía Eso fue lo que ocurrió Más o menos En el 2016 2017 Cuando se hizo La declaración De que ya Nicaragua No era un país Pobre Que había pasado A ser un país Menos pobre O en vías de desarrollo ¿No? O de ingreso Medio Sí Y eso Hizo que cambiaran Un tanto Las condiciones Para poder acceder A crédito De manera Concesional Digamos Era una buena Noticia De alguna forma Porque Subíamos De categoría Dejábamos De ser Tan Un país Tan pobre ¿No? Para ser Menos Pobre Sin embargo Planteaba Una serie De retos Que me parece Que de alguna Manera No se lograron Afrontar Justamente Por el modelo Por la matriz Productiva Que tiene el país Yo lo que creo Que en ese momento Lo que sufrimos O bueno Lo que sufrieron Los tomadores De decisiones Es lo que yo denomino Cantos de sirena Es decir La economía Venía creciendo A un ritmo ¿Verdad? Del 5,5,2% Durante una década Sin embargo Mirando la cifra Realmente La economía Venía desacelerándose Aunque todavía Digamos Tenía un buen ritmo De crecimiento A partir del año 2013 Es decir A partir del año 2013 La economía Venía teniendo Digamos Problemas De algunos indicadores Que estaban Involucionando Y el otro elemento Es de que Desde quizás El año 2007 2008 Incluso desde el 2003 Yo diría Ya se le había advertido A los países Que era el momento En aplicar Reformas Tributarias Reformas De seguridad Social ¿Verdad? Para poder En este caso Guardar Para periodos Más difíciles De la economía Y no aplicar Medidas de ajuste Estructural Como en este caso Se están aplicando En el peor momento Posible Pero eso era Ponerle Cascabel Al gato Como se diría Popularmente En aquel momento Y asumir Un costo político Que no se quería Asumir En ese momento Sí Pero para eso Están dos cosas Uno La teoría económica Y dos La responsabilidad En la toma de decisiones Yo creo que ahí Fallaron esas dos cosas ¿Verdad? Porque Prácticamente Se le había dicho Que era un mejor momento ¿Verdad? De que contribuyeran Y pudieron En este caso Hacer mejores Las cosas Y no hubiéramos llegado A los niveles Que estamos En la actualidad Ok Este Termina el año 2019 Con un presupuesto Reformado Se Se le quita A varias instituciones O se le reduce Presupuesto A varias instituciones Otras Aumentan Sus presupuestos Una de ellas Es la presidencia De la república Que con un sistema Centralizado Como que El que Ha venido tomando Este gobierno En cuanto a la toma De decisiones De proyectos Y demás De una u otra Forma Termina no afectando A las alcaldías Me parecería a mí Es decir Ciertamente A las alcaldías Se les redujo El presupuesto Pero La presidencia Es la que ha estado Ejecutando proyectos En nombre de la alcaldía A ver Yo creo que Aquí se han lesionado Se han lesionado Dos cosas En materia De desarrollo Económico Local Uno Lo que es La autonomía Municipal Que quizá Desde la ley De autonomía De las regiones Autónomas Valga la redundancia Se había Venido avanzando Pero no solamente Con las regiones Es decir Había La autonomía Municipal No, no, claro Por eso Con la ley 40 Se creó la ley De autonomía Municipal Como tal Y luego A partir del año 2003 Se creó La ley De autonomía Financiera Porque Se estableció Desde el punto De vista Constitucional Una transferencia Por ley Constitucional Verdad De que comenzó Si mal no recuerdo El 7 Hasta llegar al 10% Verdad Y Como es una ley Con rasgo Constitucional Se debió Haber reformado Con una ley Del mismo nivel Según la pirámide De Kelsen Y no se hizo Verdad Yo Creo De que Nos están Alejando Los niveles De crecimiento De desarrollo Económico Dos cosas Que a mí me preocupan Uno La desinversión En educación Es decir Más de 600 millones De Córdoba Verdad En el Ministerio De Educación Es preocupante Verdad Y dos Es la parte De las municipalidades Es decir Haber bajado Del 10 Al 4% Es relativamente Preocupante No me voy a meter Al caso De la redistribución Porque recordemos De que Esta es una cuestión Más política Pero para el desarrollo Prácticamente Se necesita Resolver Los problemas En los territorios Y eso lo hacen Las municipalidades Y Invertir en capital humano Para lograr Mejorar productividad Y resolver Algún tipo de problema De mediano y largo plazo Como la matriz productiva Sí No totalmente De acuerdo En el tema De la De la vulneración Digamos De la autonomía Municipal Pero Pero lo que yo digo Es que la presidencia Justamente En esa En esa vulneración De la autonomía Está asumiendo Papeles De las municipalidades Y está Haciendo proyectos Que debieran De ser Asumidos O más bien Propuestos Y ejecutados Por las municipalidades A ver Esto no es una Justificación No Sin embargo Sin embargo Yo quiero digamos Decir De que no solamente Este gobierno Sino que otros Verdad De oposición En la actualidad Lo han hecho Y pongo el ejemplo De La presidencia Del ingeniero Enrique Bolaño Yo recuerdo De que En ese momento Se estaba hablando Mucho De lo que era La autonomía Municipal Entonces ¿Qué fue lo que hizo El ingeniero Bolaño Que comenzó A vulnerar La autonomía Municipal Bueno Cada uno De los municipios Tiene Su consejo Municipal Y hace Sus planes De desarrollo Sus planes De desarrollo Entonces Lo que hizo Él Fue crear Como comité Departamentales Que eran manejados Desde la presidencia Desde la presidencia Y eso fue Una involución Incluso En la parte De la municipalidad Había los delegados De la presidencia Claro Y entonces Yo le digo Que en ese momento Yo andaba metido En el tema Porque una de mis maestrías En desarrollo económico local Y se miraba La pugna Que por una parte Estaban los alcaldes Con sus consejos municipales Y por otra parte Estaba la presidencia Que era más de carácter político Y presentaba Algunos planes Que eran ilógicos Eran planes Prácticamente Hechos en escritorio Cuando los planes Municipales Estaban hechos En los territorios Propiamente hechos Sí Ok Vamos Hacemos pausa nuevamente En esta edición De Adelante Nicaragua Estamos conversando Con el doctor Luis Murillo Seguimos en Adelante Nicaragua En Extra Plus Estamos conversando Con el doctor Luis Murillo Acerca de economía En Nicaragua Le pregunté Para dónde íbamos Con este presupuesto 2019 Cerrábamos Con un déficit Un poco menor Al previsto Originalmente Con una Ejecución Presupuestaria Para infraestructura Reducida Sin embargo Es decir Parte Parte de todas Las reducciones Incluye la reducción De la inversión En infraestructura Inversión Que Genera Movimiento Económico A ver Lo que pasa De que En el caso De la ejecución Hay una ejecución Operativa Y hay una ejecución De inversión La ejecución Operativa Es la que se da Y es por eso De que A veces Tenemos niveles De subejecuciones Totales De la operativa De la inversión De que no superan El 40 45% Subejecución ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa De que todavía Tenemos que hacer Unas reformas Institucionales ¿Verdad? Y esas reformas Institucionales Es tener El personal Adecuado ¿Verdad? Y el papel Que debería De cumplir Cada Cada institución ¿Verdad? Entonces Mientras no Hagamos eso Lo que vamos A seguir Arrastrando déficit ¿Por qué? Porque el déficit De un año Pasa El déficit Final de un año Pasa a ser El déficit Final del otro año ¿El déficit Inicial? Sí El final de un año Pasa a ser El inicial Del otro año ¿Verdad? Y en materia Digamos De inversión Son los llamados Proyectos de arrastre ¿Verdad? Esos proyectos De arrastre Que se maneja Mucha plata Y que al final No se tiene La capacidad Adecuada Para la ejecución Y se tira Para el otro año Este Pero justamente Es decir El tema De la inversión En obras De infraestructura Se ha reducido Por parte del Estado Sí Pero no Sustancialmente Porque Hay que recordar De que ya el Estado Incluso antes de la crisis Había provisionado La parte de la infraestructura El BID Estableció Digamos Una línea de crédito Que todavía está vigente ¿Verdad? En la parte Por ejemplo De estos puentes Y hay que decirlo Y esto Yo siempre se lo he dicho A A los que me preguntan Nicaragua Tiene la mejor Infraestructura De Centroamérica ¿Verdad? De Centroamérica El problema Es de que la confianza No solamente se da Con infraestructura Sino que la confianza Son algunos elementos También intangibles El Estado de Derecho La institucionalidad La confianza ¿Verdad? Que se puede generar No Correcto Pero es que A lo que voy Es a lo siguiente Es decir Y eso Me parece que lo hemos conversado En ocasiones ya anteriores Cuando el Estado Hace obras De infraestructura No es el Estado El que está trabajando Al final de cuentas El Estado El Estado gestiona Y administra La inversión La plata ¿Verdad? Y es la empresa privada La que hace La que ejecuta Las obras Por eso hay una ley De contratación del Estado Sí Pero entonces Eso mueve Plata En economía Del país De alguna manera Hay que recordar De que Algunos de los sectores Que estaban dinamizando Esta economía Por lo menos Tres sectores Han venido Digamos Siendo golpeados Sí La parte de la construcción Correcto Prácticamente Ha bajado Casi un 40% La parte del turismo Ha bajado un 70% Y la parte del comercio Que ha sido Relativamente golpeada Y eso Es lo que mueve La parte digamos De la infraestructura Es decir Nosotros no vamos a esperar Que en determinado año Sigamos construyendo Por ejemplo Un hospital Como el Belespai Sí Que es una inversión Relativamente grande Sino que hay que buscar Cómo generar Una inversión Para crear Una externalidad positiva Es decir Carretera Puerto Vía de comunicación ¿Verdad? Que Dicho sea de paso El Estado Tiene la obligación De monitorearlo ¿Verdad? Y de darle La concesión A la mejor empresa Que lo puede ejecutar Entonces este es un problema A veces de transparencia Sí Es un problema De capacidad Es un problema De voluntad política Y un problema De corrupción ¿Por qué no decirlo? Sí De acuerdo Con estos elementos Porque hemos venido Discutiendo un poco El tema De la De la reforma Del presupuesto 2019 Con estos elementos Se plantea El presupuesto 2020 ¿Verdad? Un presupuesto Que entra De alguna manera Ajustado Justamente por esa Caída En el crecimiento Económico Entra Arrastrando Y lo decíamos Un déficit Con el Con el que arranca Tal vez un poco menor Al que se esperaba Pero entra Con un déficit A funcionar ¿Cuáles son las perspectivas De este De este proyecto Que esté en la Asamblea Nacional? A ver Voy a Analizar Una cosa Y después voy a explicar La otra A ver Yo creo que uno De los mayores problemas Que hemos tenido Como país Y no solo Nicaragua Lo tiene Es que El presupuesto General de la República Es una ley De un año De muy corto plazo Y esto lo hace Sujeto a una negociación Política Muy perversa Entonces ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú Yo recuerdo De que algunos organismos Internacionales Planteaban El marco presupuestario De mediano plazo Es decir Crear Digamos Un presupuesto A tres De tres a cinco años De tal manera De que se planifique En el mediano plazo Y se vaya ejecutando En el corto plazo Para evitar Esos juegos ¿Verdad? De ida y venida De carácter político ¿Verdad? Sin embargo Nosotros tenemos Un presupuesto General de la República Que Si bien es cierto Está relativamente limitado Y hay que reconocerlo Las autoridades Hasta este momento Han demostrado ¿Verdad? Responsabilidad En no desequilibrarlo Porque prácticamente En otras condiciones Posiblemente hubieran Disparado el gasto Y lo que se hizo Fue un reacomodo Es decir Se le quitaron A algunas instituciones Para redistribuírselas A otras ¿Verdad? Ante lo cual Yo Lo que creo Es de que Si nosotros Tenemos una perspectiva De un marco Presupuestario De mediano plazo Podríamos resolver Más el problema Y dejar la parte Política ¿Verdad? De mediano Y de largo plazo Este Estoy claro De que esto Tendría un efecto Positivo Pues para Para el desarrollo Del país Que eso pasa Por Una concertación Nacional Un diálogo Nacional Un proyecto Nacional Un plan Nacional De desarrollo ¿Verdad? A fuerza Este Que digamos Es más de largo plazo Inclusive ¿Verdad? Y a partir de ese Se van haciendo Los ajustes necesarios Pero este presupuesto Es un presupuesto Para un año Que ni siquiera Dura un año Al final de cuentas Porque En ese transcurso Sufre modificaciones Y ya sufrió La primera Antes de Comenzar el año ¿Verdad? No, pero el 2020 Todavía está en proyecto Sí Pero ya Ya subió Una modificación Pero eso Pero eso ocurre Normalmente en el proyecto En el proyecto Se hacen todas las Modificaciones Hasta antes de aprobarse Es decir Ese todavía Está en discusión Ese todavía Está en discusión El del 2020 Pero igual De todos modos Seguramente en ejecución Va a A volver a la Asamblea Nacional Al menos Una vez Durante el próximo año Bueno En este año Se dieron dos veces Dos veces El año pasado Creo que hubo tres Así es Sí Tres reformas Y ese Y digamos Y ese Y ese es como el natural Porque hay que irlo ajustando De alguna manera Sin embargo Creo que Al manejo del presupuesto Ha sido bastante bueno ¿Verdad? Porque realmente No se ha descarrilado ¿Verdad? En elevar El nivel de gasto A niveles preocupantes Sino que ha mantenido El principio De la Neutralidad ¿Verdad? El problema Es de que Seguimos manejando Un presupuesto De miseria Sí Un presupuesto Que prácticamente No presta Las condiciones Adecuadas Al país Para poder Recuperar La confianza Y para poder Generar Un crecimiento Económico Positivo ¿Es un presupuesto Social? Desde el punto De vista Porcentual Y técnico Diríamos que sí No hay que negarlo Es decir Más del 56% Dirigido a la parte Social ¿Verdad? Adecuado Sin embargo La crítica Que yo le hago Es de que La parte social No se maneja Desde el punto De vista estructural Sino que Desde el punto De vista Sextencialista Y ese es Un problema Fundamental Ok Vamos a entrar Un poco A detallar Este tema Tras una pausa En esta edición De Adelante Nicaragua Seguimos en esta edición De Adelante Nicaragua En Extra Plus Estamos conversando Con el doctor Luis Murillo Este Decíamos que Ha dedicado Mucho recurso O una buena parte De los recursos A la asistencia social El presupuesto O los presupuestos Y el del 2020 No No se escapa A esa A esa lógica Así es ¿Verdad? Este En ese presupuesto social Está El tema educación El tema salud Hay algo de camino Pero principalmente Se están financiando Algunos programas Sociales Del gobierno ¿No? ¿No? De alimentos Y ese tipo De cosas No sé si la seguridad Social Entra 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 La seguridad Social Incluso Se distribuyó Parte de la Disminución Que le hicieron A educación Hubo una distribución A la seguridad Social En la seguridad Social Además del pago De la deuda Histórica Así es ¿Verdad? Este Pero eso Al final de cuentas Termina no impactando De manera Dramática En términos positivos La economía Del país No A ver En el caso Del emprendedurismo Yo creo Que esto Es un indicativo De que Este tipo De acciones Es de carácter Asistencialista Y no Resuelven Digamos El problema Es decir Yo creo Que La mayor Parte De las Micro Medianas Y pequeñas Empresas Estarían Más Dichosa ¿Verdad? O más contenta De acceder A un crédito Con una tasa De interés Relativamente Adecuada ¿Verdad? A cuando Vayan a hacer Sus trámites Los costos De transacción No sean tan Elevados ¿Verdad? Eso es lo que Se necesita Para el emprendedurismo Y sigo insistiendo Una política Industrial Y aquí Yo quiero Digamos Hacer dos tipos De análisis Miren Este tipo De política Asistencialista Hacia La parte De lo que Es el Emprendedurismo Y las MIPIME No es nada Nuevo Ya a inicio De la década De los años Noventa Cedió Porque recuerdo Cuando se Comenzó a crear Las micro Medianas Y pequeñas Empresas Se fondearon Muchos recursos Y los fondearon Sobre todo El sector privado Y ese Fondeo de recursos También fue Asistencialista Hubieron aquí Alguna ONG Que se Convirtieron en Microfinanciera Y luego en financiera Incluso en banco Que es lo que Te decían Era un crédito Atado En donde Vos Te iban A dar Un crédito Verdad Pero también Te iban A dar A unos Cursos De contabilidad De planes De negocio Que al final No le servían De mucho Y allí Se ejecutó Mucho Mucho Entonces Por eso El punto Es De que La El emprendedurismo Debe de estar Acompañada De una verdadera Política Pública Y no De carácter Asistencialista Ni de parte Del estado Ni de parte Del sector Privado Porque el sector Privado Se ha aprovechado Mucho Aquí hay muchas Microfinancieras Que prácticamente Cobran más Que los bancos Si 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 Y se comen Los negocios Así es Y se comen Los negocios Este Pero es que Es decir Junto con Una política De Realmente De fomento Debería haber Una banca De fomento Que es un tema Que ya hemos Conversado En otras ocasiones Aquí Que implica Justamente La capacitación El seguimiento Técnico Al Que ha recibido El crédito Si A ver La La última banca De fomento Fue el Banco Nacional De Desarrollo Y aplicaba Una metodología Que se llamaba Crédito Integral Verdad Y este crédito Integral Tenía tres cosas Muy buenas Te daba el crédito Pero también Te daba la asistencia Técnica Verdad Y te facilitaba Los estudios Por ejemplo Estudios de suelo Para ver el potencial De suelo Y buscaba Cómo generar En este caso Aquellos productos De exportación Un incentivo Para que pudieran exportar Pero es que en la actualidad Realmente no hay una banca De fomento Y ese es un problema Grave Grave Del que se ha aprovechado La gran empresa Creando bancos En este país En este país El negocio De banco Fue el negocio Del siglo Llegaron Antes del 2002 2003 Que fue la última Crisis bancaria fuerte Verdad Hubieron casi 12 bancos Aquí en este país Y prácticamente Estos bancos No mejoraron La situación económica De la mayor parte De las micros Medianas y pequeñas Empresas Bancos que de una u otra forma Tienen limitado El tema del crédito El crédito Antes de abril Del 2018 Básicamente era para consumo No había crédito O no había un gran crédito Para la producción Y después del 2018 Después de abril Del 2018 A esta fecha El crédito Está muy restringido Si pero es que Ese es un problema De la política Ante una falta De un banco De fomento El sector privado Puede hacer Si no lo regula Puede hacer lo que quiera Y prueba de ello Es de que no ha estado Focalizado En aquellos sectores Que realmente Sacarían a este país Mayores niveles De riqueza El grueso De los bancos Los que quebraron Y los que todavía Sobreviven Eran créditos De consumo Tarjetas de crédito Y paremos de contar Era mucho más fácil En determinado periodo De que te dieran Un crédito Para un carro Que para una manzana De maíz Por ejemplo Entonces es un problema Fuerte Y todo Todo Eso pasa por un banco De fomento Voy a Poner el ejemplo De algunos Países europeos Ya tengo rato De que leí esto Algunos países europeos Tienen algo Que se llama El crédito De ajuste A recíproco De interés Entonces Ese crédito De ajuste A recíproco De interés Lo que significa Es de que el estado No tiene bancos físicos Como tal Sino que tiene Unos recursos Y una política pública Y utiliza la infraestructura De los bancos Existente Y te dice Mira Yo quiero que vayas A financiar a la fresa Por poner un ejemplo Entonces te doy esta plata Con una tasa de interés Más baja Pero focalizaste Hacia ese sector Con crédito Con asistencia técnica Pero que en este momento Esto no Es decir Los bancos Te subvaloran la propiedad En el caso Del crédito hipotecario Y además te cobran Una tasa de interés Que al final Terminas perdiendo La misma propiedad Este Y no se mira La asistencia técnica Y los estudios Que se realizaban Como una inversión Del propio banco Porque al final De cuentas Eso garantiza La recuperación Del dinero del banco Así es Lo que el estado Ha establecido En este sentido Son algunas instituciones Y unas políticas Muy débiles Como el caso Del INTA Del IPSA Que de una u otra manera Dan algún tipo De asistencia técnica Pero es que Realmente no han Sustituido La fortaleza Que tuvo el Banco Nacional De Desarrollo El Banco Nacional De Desarrollo Fue el que puso A este país En un tema Que se llamaba El granero de Centroamérica Nosotros teníamos capacidad Para poder Darnos de comer A nosotros mismos Como país Y para poder exportar Al resto de Centroamérica El tema de educación Está metido Como parte Del gasto social Del presupuesto Pero no incide O no va a terminar Incidiendo de manera Positiva O impactando De manera positiva En la economía Del país En el corto plazo No Pero en el mediano Y en el largo plazo Porque de cada Un año De escolaridad Que se tiene La persona Por lo menos Mejora un 10% Sus niveles de ingreso Y recuerda De que Esta inversión De corto plazo Cuando uno Tiene sus hijos Incluso Una moneda Comienza Comienza En este caso A hacer una inversión En primaria En secundaria En la universidad En la posuniversidad Y al final Lo que le va a dar El éxito Es realmente La inversión Que se ha hecho No en un año Sino que a lo largo De casi 15 20 años Pero es decir A ver Es que justamente Lo que se está invirtiendo Hoy Yo no hablo Del que va a salir Dentro de 11 años De la secundaria O dentro de 16 años De la universidad Sino Lo que se está invirtiendo Hoy Es para el que ya tiene Ese tiempo En educación De alguna manera Metido en el sistema Educativo De alguna manera Yo no estoy de acuerdo Con ese planteamiento Porque yo veo La inversión En capital humano Con una Con una inversión De futuro Si no Pero justamente Es decir Porque no es que Hoy empezó a financiarse Es decir Esto se ha venido financiando De manera que Aquí hay estudiantes Que están en su último Año de universidad Por decir alguna cosa Este Y en el presupuesto General de la república Por ejemplo Este el presupuesto Para las universidades Reducido Y todo el asunto Pero este el presupuesto Para universidades Que termina beneficiando A estudiantes De bajos recursos Principalmente Pero incluso Hay un elemento Perverso Que se tiene En materia de educación Y es la migración Es decir Por lo general El que migra Es el que tiene Digamos Un nivel de escolaridad Relativamente medio No quizás bueno Bueno totalmente Pero relativamente medio Entonces el que decide Irse Ya el país Ha invertido Muchos años en él Y realmente Pierde Dos cosas La inversión En capital humano Y pierde Lo que estamos Transitando En la actualidad Que es el bono demográfico Dicho sea de paso Para el 2030 Debería acabar En el caso De Nicaragua Ok Este ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo mira usted Las perspectivas Además de las perspectivas Que plantea el Fondo Monetario Internacional Para el 2020? Bueno yo Siempre he dicho De que si llegamos A un acuerdo Esperemos Cuatro o cinco años Si no Esperemos por lo menos Dos décadas ¿Verdad? Y yo siempre Tengo confianza De que La razón ¿Verdad? Y la lógica Va a tocar el corazón De los tomadores De decisiones Del resto de actores Para que salgamos De este problema Porque prácticamente Todos estamos metidos En el mismo barco Bueno Quiero agradecerle Doctor Que ha estado con nosotros En esta edición De Adelante Nicaragua Nuestro agradecimiento También a nuestras amigas Amigos televidentes Por su sintonía Esperamos Que el programa Haya sido De provecho Para usted De adelante Nicaragua De adelante Nicaragua